La llave de barra de truce se adapta a la guitarra Tyler destornillador de tuerca de dimensión interna de 7 milímetros para el ajuste de la barra de armadura. Destornillador cruzado de 1-4 para quitar los tornillos de la tapa. Hecho de acero de alta densidad. Mano de obra fina. Superficie lisa con alto brillo.